¡Suscríbete al canal! Desempeñando el 14, por dentro gana terreno el 2. Descontado los primeros metros de la prueba. Domina el 2 con medio cuerpo de ventaja sobre el 8, por dentro queda el 5. La cuarta colocación abierta gana terreno el 14, por dentro el 3, más atrás lo hace el 10. Los participantes pasan por los mil metros. En la vanguardia se mantiene el 2 con medio cuerpo de ventaja sobre el 8. La tercera colocación por el lado interior de la pista para el 5. Abierto lo hace el 10, más atrás se viene desempeñando el 6 y el 3. Los participantes ya están en mitad de codo. Sin variantes, continúa enseñando el camino el 8. Abierto viene a presentar la lucha del puntero el 2, más atrás se viene desempeñando el 6. Abierto el 14, medio cuerpo queda el 5 y el 3. Los participantes están en los 500 metros. Pasa a comandar el 8 con cuerpo de ventaja sobre el 2. Abierto lo viene haciendo el 6, más abierto el 14. Los participantes de la octava carrera vuelcan en coas en el ingreso a la recta final. Últimos 350 metros de carrera. Domina el 8 con dos cuerpos de ventaja sobre el 6. Abierto viene cargando el 14 por el lado interior de la pista el 5. Últimos 200 metros de carrera. En la vanguardia el 8. Abierto viene cargando el 6. Más abierto lo hace el 7 por dentro el 14. Últimos 50 metros de carrera. En la vanguardia se mantiene el 8 con cuerpo de ventaja sobre el 6. Abierto el 7, pocos metros para el disco. Se impone el 8 con ventaja sobre el 6 y el 7 y cruzaron el disco. Abierto. Gracias por ver el video.